... Ellos no, ellos se basan en el hombre. Odian la caza, odianos todos, odian el himno nacional, odian la gente del Estado, odian nuestra historia, odian todo. Y por eso no pueden vencer, porque nunca vence el odio. Por encima de eso, va a vencer quienes tenemos la firme voluntad de rescatar a España de las garras de esta gentuza que quiere acabar por la nación. Porque los letrados de voz vamos a ponerle en las pruebas delante. Y este golpe de Estado va a ser un aviso a los navegantes. En España no se acepta que nadie atente contra la unidad de España. Gracias por estar aquí. Gracias por ser valientes. Gracias por seguir creyendo en España. Os pedimos que nos ayudéis a convencer a muchos andaluces que no hay por qué vivir de rodilla poniendo la mano para que te den la subvención y luego te pidan el voto. Que somos hombres y mujeres libres y que los andaluces se merecen poder ir a votar con libertad, sin cadena. ¡Viva! ¡Viva!